El Augusto Medina cometió una amenaza contra mi familia y contra mi exnovia. El tipo decía ser de hijos tucumán, era la doble A, arroba no sé cuánto. Tenía entre sus contactos a varios personajes, incluyendo a Victoria Donda, a gente de ATE, a gente de Senasa, a Cabrera Britos, a diferentes personas.